A partir de ahora, la hora global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este jueves 5 de enero del año 2023. Bienvenidos a este trocito de la tarde de la programación de Radio Mundo. Bienvenidos a la hora global. Y en el calendario, culminamos el año. En el calendario iniciamos otro. En el calendario, bueno, debería ser este el inicio de lo que nosotros nos proponemos para el año 2023. Pero en la dinámica de nuestros programas, lamentablemente, a veces no nos acompaña esa intención. Entonces, estamos en estos primeros 15 días de enero, redondeando un poquito nuestro trabajo del año 2022. Tratando de hacer análisis que, de alguna forma, cierren el círculo en cuanto a lo que ha pasado este año. Que ha sido, desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, y estoy hablando de miradas económicas, sociales, políticas, hasta filosóficas, podríamos decir, desde el punto de vista ideológico también, desde el punto de vista cultural, ha sido un año bisagra. Va a haber, para bien o para mal, un antes y un después del 2022, en casi todas las bibliografías relacionadas a muchos de los áreas académicas que estudian la realidad del planeta. Desde nuestro punto de vista, muy enfocado en las relaciones internacionales, también sucede lo mismo. Desde nuestro punto de vista, estamos viviendo una guerra, de la cual hablamos casi todos los programas, aunque nuestra intención no era hablar tanto, pero bueno, la realidad nos aplasta a veces. Una guerra que sabemos, sabemos en nuestro foro íntimo que es parte de un todo. Pero no hay más remedio que analizar el todo a través de esa guerra. Porque en ella están, como protagonistas de la misma, como protagonistas de una telenovela, casi podremos decir, aquellos actores internacionales que nos importan, porque son en definitiva los que van a marcar hacia dónde va a transitar la especie humana en los próximos siglos. No estoy siendo exagerado ni dramático. Muchas de las historias de siglos se escriben a veces en unos pocos momentos. Como decía Lenin, a quien estoy llamando, a veces hay décadas donde no pasa nada y a veces hay semanas donde pasan décadas. Bueno, en este año pasaron quizás muchas décadas. Y aquí estamos tratando de ver qué ha pasado con esta guerra por un lado y por otro lado qué podría pasar. Pero lo vamos a hacer de alguna forma diferente, no como se ha hecho hasta ahora en muchos programas, incluso algunos a los cuales hemos asistido, sino que hemos tratado de, en primer lugar, no hacer un análisis militar, aunque hoy estamos acompañados de alguien que está muy tentado a eso siempre, pero vamos a tratar de contenerlo. Intentaremos ver la perspectiva de esta guerra, hacia dónde podría ir esta guerra. Obviamente no va a ser un invento nuestro, no va a ser un insumo generado exclusivamente por nosotros. Y además vamos a tratar de ver qué dejó este año, o qué dejó esta guerra en particular, por fuera de ella. Es decir, qué cosas nos dejó el 2022, podríamos titularlo de esta manera, por fuera del modelo de los misiles que se están tirando en el Lombás, por ejemplo. Con nosotros, Ricardo Barbosa, Magíster en Defensa Nacional, en el Centro de Estudios Nacionales. Bienvenido, Ricardo. Ya te marqué un poquito la cancha. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a los escuchas. Como es la primera vez que vengo en este año a este programa, feliz año nuevo para ti, Gustavo. Muchas gracias. Feliz año nuevo para los escuchas. Y como dije la otra vez, que traten de lograr sus objetivos y que sigan con fuerza sus objetivos. Porque de un tema que nosotros vamos a hablar ahora, de las distintas variables y consideraciones, yo creo que en la vida una de las variables que nosotros manejamos es nuestra voluntad. Y si seguimos con voluntad, podremos lograr los objetivos. Vamos a iniciar, Ricardo, un análisis prospectivo de la guerra de Ucrania. Primer semestre del año 2023, es decir, vamos a tratar de imaginar qué va a suceder. Como nosotros intentamos no ser igual que los demás, esto no es un chiste interno. Ustedes ya saben que nosotros tratamos de medirnos para no opinar en las cosas de las que no sabemos nada. Y tratamos de, cuando opinamos, respaldarnos en gente que sabe más que nosotros. En particular, la revista Ejército y una institución que divulga aspectos estratégicos y militares como Global Strategy, hicieron una publicación, este año le voy a pedir la tapa a Felipe Penadez, que nos acompaña como cada vez que nos encontramos con cámara aquí en la tarde de Radio Mundo. Un análisis prospectivo de la guerra de Ucrania, primer semestre de 2023, donde, en base a una serie de parámetros que ellos piden, intentan ver qué puede pasar en este primer semestre. No sé cómo querés hacer la dinámica, si querés lo voy redactando, Ricardo, y tú lo vas explicando. No había mucho previsto en esto, porque la idea es que pudiéramos aportar sobre el contenido de esto. Sí, vamos para que los escuchas puedan saber dónde estamos parados, y como bien dijiste, vamos a hablar de los temas que pensamos que tenemos algún conocimiento para poder desarrollarlos. No vamos a hablar de lo que pasa en el terreno, los misiles, los tiros, los muertos, todo. Este trabajo que hacen Villanueva López y Beatriz Cossar, Villanueva es exmilitar español con estudios de doctorado en temas de estrategia para la revista de ejércitos, y Javier Jordán y Alberto Bueno también tienen estudios de doctorado a nivel de estrategia para Global Strategy, y lo pueden encontrar en YouTube, en Belarus Historia Militar. Pero si entran a ese YouTube, preparen el mate porque son programas de dos horas, dos horas y poco. Vamos a hablar de prospectiva, que básicamente a nivel de estrategia, la prospectiva lo que se hace es plantear posibles futuros de cosas que podrían suceder basado en analizar cosas que sucedieron en el pasado reciente y que están pasando en el presente. O sea, no van a escuchar cosas delirantes, sino que van a escuchar, en base a una construcción de qué hace esta gente, de recopilar una serie de datos y armarlos como ellos lo dicen, le dicen drivers, o pueden ser indicadores, que es la construcción de algo con elementos y ustedes van diciendo, bueno, esto va pasando, esto no va pasando, sí, no, y en esa combinación... Bueno, un lenguaje coloquial, parámetros, o claves, o aspectos a tener en cuenta. Pero vamos a bajarle el nivel técnico y puede ser algo que lo pueda hacer cualquiera, decir, bueno, este año trataré de invertir en arreglar mi casa en esto, pero para eso capaz que tengo que hacer más horas extras, tengo que gastar menos en esto, menos en aquello, y eso me va a dar la posibilidad de que a futuro, en un futuro cercano, yo pueda hacer el arreglo que quiero hacer en mi casa. Esos parámetros para esta publicación son seis, ellos les llaman drivers, el primero de ellos, vamos a... ahí tenemos una plaquita que nos está ayudando Ricardo, el primero de ellos es el grado de apoyo exterior que tiene cada uno de los participantes de esta guerra, estamos hablando, bueno, de Rusia y Ucrania, ¿no? Es decir, este primer driver implica que, en el caso de Ucrania, por ejemplo, vamos a reconocer tres posibles niveles de apoyo, puede ser que se mantenga en este semestre del 2023, recordemos que todo lo que hablamos es para lo que va a pasar en el primer semestre del 2023. Puede ser que se mantenga, de una manera más o menos similar, puede ser que haya un aumento considerable del apoyo militar a Ucrania, destacando una mejora cualitativa, bueno, el envío de F-16 en su momento, quizás aparezca algún F-35, no creo por ahora, pero está, hablamos un poco de los patrios, capaz que se multipliquen los patrios, no lo sé, o una reducción de la ayuda militar. Basándose en eso, entonces, el primer driver, el primer parámetro es el grado de apoyo militar exterior que recibe, por ejemplo, Ucrania. Si fuera Rusia, bueno, también diríamos, se mantendría la situación actual, seguirás recibiendo drones de Irán, seguirás teniendo algún apoyo de municiones de parte de Bielorrusia o Greta del Norte, o incrementará la ayuda exterior, por ejemplo, llegan misiles balísticos iraníes, que también los tiene, o disminuye el suministro del exterior. Eso en cuanto al primer driver, es decir, el apoyo exterior. El segundo, o el segundo parámetro, como queramos llamarle, esto hay que leerlo para los que están en la emisión en video, viendo lo que estamos hablando, en sentido vertical, ¿no? Cada columna es uno de los drivers. El segundo driver, o el segundo parámetro, o el segundo elemento a tener en cuenta, es la situación en el campo de batalla, de la cual dijimos, no vamos a hablar, pero sí sabemos que hay opciones. Es decir, la situación podría ser un estancamiento, hasta junio del 2023, por ejemplo. Podría las fuerzas ucranianas lograr avances territoriales significativos, aún sin recuperar todo el territorio. Podría haber una victoria militar ucraniana, casi recuperando todo el territorio, digamos. O podría haber una nueva ofensiva rusa. Es decir, este tipo de opciones son las que manejan los analistas cada vez que definen un drive. Entonces, el primer drive era, ¿qué ayuda externa tienen? El segundo, ¿qué sucede en el campo de batalla? El tercero tiene por objetivo la situación política en Rusia. Es un elemento importante. Así como su voluntad, ¿no?, de continuar el conflicto. Obviamente que deriva de eso. Habría que prestar atención al grado de radicalización de las eritrusas. Ya hemos hablado muchas veces si Putin es o no lo más radical que podemos encontrar allí. Y muchos hemos, nos ha dado escozor pensar en qué pasaría sin Putin en este momento. También incluiría esa radicalización, la posibilidad de feudalización del poder en pequeños grupos. Es decir, todo ese tipo de opciones están encerrados en este tercer parámetro que es la situación política en Rusia. En otra placa, la cual te pido Felipe que avancemos, tenemos los otros tres parámetros a tener en cuenta. El cuarto driver sería la escalada horizontal del conflicto. Es decir, más allá de las fronteras de Ucrania. ¿Puede el conflicto extenderse más allá de la frontera de Ucrania? El conflicto de la zona gris, podríamos llamar, ya existía desde antes de la guerra. Está Polonia muy imbricada allí. Es muy posible que Ucrania empiece a cometer, voluntariamente o no, errores en cuanto al manejo de los misiles. Y pueda extenderse muchos ataques accidentales en territorio ruso. Esta escalada horizontal, para que la gente lo entienda, cuando habla de escalada horizontal es como si fuera una onda, como uno tira la piedra en el estanque y la onda se va expandiendo. Entonces, lo que está hablando Gustavo son acciones que van a ocurrir, no en el lugar de combate, sino que van a empezar a afectar por fuera y va a ir complicando la situación que se está produciendo entre los dos contendientes. Entonces, ahí también hay posibilidades. Por supuesto, amigos, estos que están viendo, lo vamos a subir a la página web, donde este fin de semana sí le prometemos ponernos al día, porque habíamos tenido, Ricardo te cuento, un montón de programas con videos y eso, y queríamos subir documentación, así que estamos un poquito atrasados. El cuarto driver es lo que llamamos escalada vertical. O sea que se complica, cada vez se pone, vamos a decir, más fuerte o más violento. No, perdón, el quinto, el quinto es la escalada vertical. Dije mal. Escalada vertical es que en el área de combate cada vez las cosas que se utilizan son más violentas o más graves o con más peligro para terceros. ¿Qué es lo que coloquialmente hasta ahora todos habíamos llamado escalada? Cuando hablábamos hasta ahora todos estos meses de una escalada, hablábamos de que la guerra se hacía más violenta. Perdoná, Ricardo, mi frase de civil, pero la idea conceptual es un poquito esa. Y por último, otro elemento a tener en cuenta, otra variable, otro driver, otro parámetro, como queramos llamarle, es el liderazgo político en Ucrania, que también es una incógnita y también tiene sus posibilidades. ¿Qué sucede con eso? Bueno, ahí, obviamente la figura de Zelensky es central. En este driver se contemplan distintas posibilidades. En primer lugar, que los éxitos de Ucrania, si existen en el campo de batalla, continúen sosteniendo el liderazgo de Zelensky o no. Un poco pasa por allí este tipo de cosas. Entonces, estos serían los seis drivers en los cuales se basa este análisis. Es decir, como dice Ricardo, si yo tengo que invertir, te voy a comprar un auto, analizo seis parámetros que tengo que tener en cuenta. Seis elementos en los cuales nosotros debemos apoyarnos o no. Entonces, le pido a Felipe que volvamos a estudio. En ese sentido, entonces, como dice Ricardo también, esto es algo que, un análisis que ustedes pueden comprender, que lo puede entender cualquiera en la medida de que, por supuesto, hay que conseguir información para tener en claro la situación de estos drivers, hay que hacer análisis, no lo hace cualquiera, son profesionales. Pero sí es cierto que es un análisis cómodo. Es decir, tenemos que ver, repito, qué sucede en el campo de batalla, qué ayuda exterior pueden tener, cuál es la situación política en Rusia, una posible escalada horizontal o no, es decir, una expansión geográfica del conflicto, una escalada vertical en intensidad del conflicto, y qué sucede con el liderazgo político, ya no en Rusia, sino en Ucrania. ¿Vamos bien, Ricardo? Sí, vamos, Bárbaro, y creo que este es un trabajo muy, muy importante y muy serio, porque, primero, es un trabajo aséptico, o sea, no hay posiciones ni ideológicas, ni de amistad, ni que estoy en Europa, o estoy en América Latina, o estoy en Rusia, sino que es un trabajo realizado en base a cosas que suceden. Y como siempre se dice, para grandes problemas, soluciones sencillas, esta construcción está basada en tres grandes grupos, dividido en dos. ¿Por qué en tres grandes grupos? Porque el primer grupo es todo lo que pasa por fuera del conflicto, el segundo grupo es lo que pasa dentro del conflicto, y el tercer grupo son las situaciones políticas de los dos contendientes. Exacto. Esa es la construcción. Como dijo Gustavo, acá hay un trabajo de mucha información, de muchas horas de procesamiento, y de creación de esas, que en el mundo académico le dicen variables, o cosas a medir, que pasan, que no pasan, que son las que van a permitir presentar una posibilidad de lo que podría suceder del primero de enero al 30 de junio del año 2023. O sea que si le erramos, y nos quieren llamar para decirnos que le erramos, a partir del primero de julio el teléfono está abierto. Un poco en broma y un poco en serio, amigos, si ustedes nos han seguido, si ustedes nos han visto en algunas mesas de debate, y seguramente aspiro a que nos sigan viendo en el futuro, porque pensamos seguir opinando y pensamos intentar de que la gente no se escuche, ustedes saben que nos preguntan mucho qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar esto. Bueno, en realidad, les confesamos que lo que estamos haciendo acá es haciendo los deberes para poder responder esas preguntas. En este caso en particular, la gente que hizo este análisis prospectivo, genera escenarios posibles. ¿A qué le llamo escenarios posibles? Bueno, en primer lugar, explicar lo que no es, es decir, hay incongruencias que no se pueden poner como escenario. Si yo no puedo pensar que en el parámetro de la situación en el campo de batalla, por ejemplo, haya una gran ofensiva ucraniana, yo no puedo pensar que en los parámetros o los drivers que hacen referencia a apoyo exterior, Ucrania reciba intensivamente mucho más armamento, y no puedo pensar que en el driver que hace referencia a la política interna rusa, por ejemplo, Putin salga fortalecido. Eso es incongruente. Eso no sucede, no puede pasar como un escenario posible. O por lo menos en este análisis. Por ello, esos aclaran que los escenarios combinan estos parámetros, y se reduce a buscar, dice aquí, coherencia interna, eliminando a aquellos que generan narrativas incongruentes, como ese ejemplo que les puse. A contrario Senzú, bueno, si Rusia genera de parte de Irán un gran suministro de armamento, si hay un corte de ayuda norteamericana, por ejemplo, a Zelensky, y en el terreno Rusia realiza contraataques, o mantiene en forma muy firme el terreno que ya ha conquistado, no es congruente pensar que haya un fortalecimiento de la situación del presidente ucraniano en su estructura política. No, no es un escenario de los llamados posibles. Entonces, en este trabajo se seleccionaron tres escenarios posibles, basándose, dice aquí, en la relevancia y la plausibilidad, que es de lo que les estoy hablando. El primero de ellos, y le pido la próxima placa a Felipe, que nos está auxiliando, y sin el cual nos podríamos haber hecho esto hoy, es lo que ellos llaman victorias ucranianas insuficientes. Tenemos allí los seis parámetros y las características que adquirieron esos parámetros, y el escenario final es que se pueden dar victorias ucranianas insuficientes. Apoyo exterior. Ucrania continúa recibiendo ayuda militar de los aliados sin cambios significativos. Rusia sigue obteniendo suministros militares del exterior. No hay un gran cambio en el parámetro, como dice Ricardo, dedicado a lo que sucede fuera del área del conflicto. En el campo de batalla, las fuerzas ucranianas obtienen ganancias territoriales importantes, pero no recuperan todo lo perdido en el 2014. Fuerte desgaste de ambos bandos. En la política interna rusa, Vladimir Putin continúa al frente de la federación, y las élites políticas rusas apuestan por el endurecimiento de las medidas contra Ucrania y sus aliados en OTAN y en EUROPEA. Referente a una posible escalada horizontal, como hay reveses militares en el frente, para los rusos aún limitados, se intensifican las acciones en zona gris en territorio europeo, así como en su antigua esfera de influencia. ¿Te escucho, Ricardo? Para los escuchas, la zona gris cuando se habla... Te iba a preguntar eso. Cuando se habla de la zona gris, estamos hablando de todo lo vinculado, intervenciones de hackers a redes eléctricas, presas eléctricas, como pasó en Alemania, que cortaron la electricidad del sistema del metro, bloquear todo lo que es por el campo de la comunicación, o puede ser la zona gris, generar migraciones, como ya pasó, grandes migraciones para afectar socialmente al Estado o generar inestabilidad dentro del Estado, intervenir elecciones a través de cambios de votantes, por Internet. Eso está muy asociado al concepto de guerra híbrida, ¿no? Sí. Hoy le estoy errando. No, no. Guerra híbrida... No te quiero sacar el tema. No, 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 no. Pero guerra híbrida muchos lo asocian más a la acción contra el opositor directamente en algo vinculado a la guerra. Cuando hablan de la zona gris, es algo mucho más extenso porque puede alcanzar a cualquiera que esté involucrado indirectamente con uno de los que está apoyando. Por ejemplo, pueden afectar, como pasó, que robaron los planos del último avión que sacó los Estados Unidos, no de la empresa, sino de la empresa que guardaba digitalmente los planos. O sea, estás generando... A ver si le invoco un poquito con las palabras. Estás generando una atmósfera de caos en el otro vecindario. En todo el entorno que yo logre algún beneficio. Y como a todo el mundo le gusta ahora el tema de la globalización y prender el celular y ver el concierto en tal lugar, acá, allá, o ver todas las cosas como pasan rápidamente, como uno ve todo eso rápidamente en cualquier lugar del mundo, de cualquier lugar del mundo se pueden meter en nuestras cosas para afectarnos. De acuerdo. Volvemos a la placa, Felipe. No avanzamos. Volvemos a la misma. Que... Esta sí está bien. Nos escucha lo que no saben, que hubo deberes y ya, por lo menos, yo tuve que estudiar y venir y yo ya tengo mi opción que... No, no, ya estoy viendo. Esto es impresionante. El punto número 5 era una posible escalada vertical. En esta hipótesis no se daría. En cuanto al liderazgo de Ucrania, que es el sexto parámetro a tener en cuenta, se mantendría la posición de Zelensky. También se mantendría lo que yo sostengo que está pasando hoy, que es alguna presión para poder negociar y algunas condiciones para seguir siguiendo con la ayuda militar. Esta sería lo que llamamos la hipótesis o el escenario número 1, victorias ucranianas insuficientes. Llegaríamos al 30 del 6 de 2023 con una situación bastante parecida a la de hoy, para resumírselo a los oyentes. Vamos a la segunda. La segunda opción que se encuentra en este estudio, que sería lo que se llama, o llaman ellos, que es la siguiente imagen, escalada inadvertida. A ver si la podemos encontrar por allí. Habla de que en el caso del apoyo exterior, Rusia va a mantener sus fuentes de suministro, pero la balanza se va a inclinar a favor de Ucrania por un aumento significativo en calidad y cantidad de ayuda aliada. En el caso de la situación en el campo de batalla, sucede lo mismo, estoy tratando de leer allí directo en pantalla. En el campo de batalla hay una victoria ucraniana y un gran desgaste del ejército ruso. Exactamente. En la política rusa, que sería el punto 3, hay protestas populares, obviamente por el anterior, al perder el conflicto, las élites y Putin endurecen significativamente las medidas contra Ucrania, aliados OTAN y Unión Europea. En la escalada horizontal, o sea, lo que sucede en el entorno, reveses militares en el frente, Rusia intensifica, porque a ver, si ustedes buscan un poco de información, van a ver que el grupo Wagner, que tanto se habla, prácticamente está participando entre 6 y 8 países en lo que es el África Negra, al borde de lo que sería el África Blanca, al borde del desierto, con apoyo militar, económico y combate a grupos guerrilleros, más que nada grupos de ISIS y algunos de Al-Qaeda. Después, la escalada vertical, lo que plantea es, hay error de cálculo en la disuasión, Rusia emplea armas tácticas nucleares a fin de hacer una demostración y evitar una derrota militar completa. Lo que está planteando acá es que al revés, que se produce en el punto 2, campo de batalla, la idea es que la derrota no sea total, entonces empieza en una, si quieren, posición desesperada, a buscar lo que se pueda para lograr frenar la derrota. Y en el último punto que estamos hablando sobre el liderazgo de Ucrania, por supuesto que al lograr esa victoria, el presidente ucraniano se ha desfortalecido, así como el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea. Esto es lo que ellos llaman escalada inadvertida. Es decir, de alguna manera, hay una cierta escalada tenue... Se complica y no nos damos cuenta. Exactamente. Es un poquito... Bueno, te agradezco el término poco militar y que me ha... Uruguayizado. Sí, me ayuda muchísimo. Por último, el tercer escenario, que es la que sigue, digamos, sería lo que llamamos... Estancamiento del conflicto. Allí, en el apartado apoyo exterior, Rusia mejora sus fuentes de suministro externo. Al final del semestre decrece el apoyo militar a Ucrania por la falta de avances y el cansancio de la guerra de los aliados. En el campo de batalla, hay combates al comienzo de la primavera y el frente se estanca. Se estanca. Yo pienso que finalmente se estanca aquí, Ricardo, porque en este rubro lo que se está viendo es una posición de avance de Ucrania, una posición de defensa de lo conquistado de Rusia, que es donde lleva la ventaja. Y eso hace que la lentitud ya sea un poco lo que se ve en el campo de batalla. Sí, lo que pasa es que cuando... Nadie piensa en un gran avance rapidísimo de Ucrania. No, no parecido al que hubo en septiembre. Por eso. Porque, a ver, no nos olvidemos que los generales a cargo cambiaron... Este es el cuarto. Sí. Y el cuarto, la primera medida que tomó fue replegarse y reforzar. Claro. Y reforzar implica que para poder avanzar va a costar mucho más. Claro. Pero tú y Gustavo Vila me enseñaron que en ese terreno es fácil defender. Es mucho... O sea, si vos tenés tiempo de preparar las defensas, un ejemplo histórico. Cuando Rommel y Montgomery pelearon en el desierto en la Segunda Guerra Mundial, Montgomery estuvo seis meses inactivo. O sea, no hubo avance en el frente. ¿Por qué? Porque entrenó a su tropa para atacar y defender, atacar y defender, atacar y defender. Cuando estaban aptos, ahí recién, y después de haber cortado la parte logística de Rommel, recién ahí se lanzan al combate. Entonces, si los llevamos al día de hoy, acá hubo un reconocimiento de la realidad de lo que estaba pasando. Hijo, no podemos seguir perdiendo más gente. Repleguemos, reforcemos, viene un tema climático, y del otro lado no hay tanto poder como para poder arrasarnos. Que es lo que pasaría acá, entonces, en el campo de batalla. En la política rusa, Vladimir Putin continúa al frente de la Federación, y las élites políticas rusas apuestan por el endurecimiento de las medidas. Las élites políticas siempre apuestan por el endurecimiento de las medidas, estoy viendo en todas las hipótesis. Por eso, me pone la piel de gallina que pasa si se va Putin. Es la esencia del homo soviético. Si uno revisa desde la revolución rusa para acá, cuando algo sale mal, no te gusta un plato de sopa o dos platos de sopa. Rusia se preocupa de que haya una escala horizontal, una escala vertical que no se produce, y Ucrania, frente a la falta de avances, cuestiona el maximalismo, dice acá Zelensky, los gobiernos occidentales condicionan la continuidad de la ayuda militar a una búsqueda real de una salida negociada, que es lo que me parece que está empezando a suceder solo con respecto a la salida negociada. No estoy hablando de toda la hipótesis. Bueno, entonces tenemos aquí tres aspectos, tres hipótesis, tres escenarios posibles. Uno, con victorias ucranianas, pero insuficientes, lo cual no cambia mucho, no mueve mucho la aguja. Otro, con una escalada inadvertida, escalada en principio, porque Rusia mantiene sus suministros y Ucrania de alguna manera aumenta sus suministros desde el exterior, lo cual hace que se escale verticalmente un poco y Rusia, un poco como respuesta también, trata de teñir el mapa de esa especie de caos, esas olas, como dices, esas ondas de la piedrita que tirás en el agua, como dice Ricardo, y que alcance la mayor geografía posible del vecindario que está enfrentando. Y, en tercer lugar, un estancamiento total del conflicto, donde ambos mejoran un poco su apoyo exterior, pero todo se queda un poquito donde está. esos son los tres escenarios posibles, lamento si estamos disilusionando a algunos oyentes que estén esperando algún escenario donde mágicamente Rusia se hace de toda Ucrania o mágicamente Ucrania como una especie de liga de la justicia de DC Comics se encarga de recuperar hasta Crimea en pocos meses. No va a suceder eso. ¿No, Ricardo? No, a ver, el trabajo este que es un trabajo muy profesional y como le decíamos lo pueden ver digitalmente en la revista Ejércitos que se publica digitalmente lo que muestra es que obviamente que la guerra no es una cosa banal porque muere gente hay destrucción y es la extensión de una decisión política pero también todo lo que está vinculado a la guerra exige un nivel de profesionalismo de preparación de cálculo de experiencia de conocimiento que es lo que hace que a uno le vaya bien o al otro le vaya mal y cambiar todo eso no es fácil no es fácil porque por ejemplo a Gustavo le acabo de mostrar un libro que compré recién que se llama La guerra para que sirve y empieza a plantear una serie de cosas y ya que estuvimos hablando de Lenin vamos a traer a Trotsky que Trotsky decía aunque no te interese la guerra a la guerra si le interesas tú es el ejemplo que habíamos dicho en la entrevista que tuvimos con Romina del estanque de agua todos somos esos camalotes los estados somos esos camalotes flotamos y alguien tira una piedra grande y empieza a mover y lo que pasa con esos camalotes es que algunos se separan otros se juntan otros tienen problemas y es la demostración práctica y si leen cualquier medio de prensa en estos días la inflación mundial se calcula en un 10% cuando el año pasado era de un 3 y 4% sí claro está bien amigos volvemos en unos instantes no nos vamos porque ustedes siguen allí no se vayan estén seguros de que vamos a seguir acá seguimos aquí amigos en el 1170M de vuestro dial seguimos aquí en Radio Mundo seguimos aquí sacándole la punta al lápiz para tratar de entender este nuevo desorden mundial y abordamos en el tiempo que tenemos para abordarlo porque es una lástima porque es un trabajo precioso este que que nos trajo Ricardo este análisis prospectivo este tiene información detrás está muy bueno lo que vamos a tratar de hacer es como nos vamos a poner al día con las páginas web estamos Ricardo te cuento tú estás fuera un poco de la mecánica tenemos una página web para cada programa entonces en esa página yo ahí ponemos algunas fotos este cuando hay videos este ponemos el enlace a YouTube allí y también algún texto presentándole al lector digamos de qué se trata el programa hemos aprovechado algunos programas atrás y ahora lo vamos a volver a hacer para empezar a poner links allí de gente cosas que puede la gente empezar a ver en muchos casos por ejemplo nombres de autores nombres de libros links a algún YouTube interesante en este caso por ejemplo es un caso típico donde podemos hacer eso pero no te pregunté cuál de las tres opciones es la que más te seduce yo elegí una opción que obviamente la voy a escribir en un papelito la voy a dejar abajo el micrófono para que la saquen el primero de julio ¿por qué? porque creo que lo más importante de este trabajo y lo que vos estás haciendo acá en la radio es brindar información ¿para qué? para que la gente lo tome la información la analice y tome su conclusión entonces no importa la opinión que yo tengo yo sí tengo una opinión formada y de repente en algunos comentarios se puede entrever pero ahora decir la 1 la 2 o la 3 obviamente uno quisiera que fuera la 0 que terminara el conflicto y se solucionara pero hay muchas condicionantes que impiden eso como siempre lo hemos hablado los discursos políticos a los líderes los encasilla la situación real encasilla los intereses los que están afuera en casilla tenemos un buen ejemplo perdón que te interrumpa pero me vino a la cabeza un buen ejemplo de eso en algún momento Zelensky estuvo negociando como ju y este y habían avanzado en esa negociación y una llamada telefónica de Londres de Boris Johnson tiró todo por la ventana sí sí entonces hubo una decisión política de no seguir por allí no estoy echando culpas pero estoy poniendo un ejemplo de cómo la incidencia política en el transcurso de unas negociaciones relacionadas a un evento bélico es importante claro voy a poner un ejemplo el presidente de Ucrania en su discurso hacia su población que le pesan 100.000 muertos arriba más todos los daños tiene que decir que va a pelear para la recuperación total incluyendo Crimea no puede decir otra cosa no puede decir otra cosa en la realidad por eso hablan de máxima claro pero si él logra recuperar todo el territorio ucraniano excepto Crimea para mí sería un 100% porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede porque a ver lo estábamos hablando la otra vez en los cortes o después de cuando estuvimos en la tertulia no puede dejar una Rusia desaparecida y muerta porque un vacío de poder se llena con otro poder y el otro poder que está al lado para llenarse ya sucedió en el 17 claro tenés a China cerca pero a su vez tenés una serie de países que fueron parte de la Unión Soviética y tenés todos los problemas culturales que lo que podría llevar es a un fraccionamiento tan grande parecido a lo que pasó en Irak que vos dijiste que el padre Bush que tenía la materia gris brillante 8 años vicepresidente 4 años presidente que estaba en el desierto con las topadoras para entrar y le dijo hasta acá pero aparte él cumplió en la invasión de Irak uno lo que nosotros los militares decimos la misión que tenés que hacer Naciones Unidas le asignó recuperar Kuwait no invadir Irak hubo unos problemas y se establecieron unos controles aéreos pero la misión era esta después por otras causas políticas todo lo que quieran se produjo esa segunda fase con el caos que hay y demostró ser un error claro a ver hoy tenemos ISIS tenemos Siria fragmentado tenemos Turquía tratando de invadir el norte de Siria para eliminar a los kurdos Irán con el problema de la mujer que murió ya dijo que fue los kurdos o sea que capaz que también la mitad de todas esas cosas no hubieran sucedido si seguía Hussein allí no todas pero la mitad pongámosle la mitad en modo muy aséptico más vale malo conocido que bueno por conocer claro refiriéndote a lo que decías de Rusia porque quiero volver a traer esto a Ucrania y para los conocimientos nos entiendan imaginemos que a Ucrania le va como dijo Kissinger no puede ganar nadie imaginemos que Ucrania tiene un brillante desempeño y no es que no desee que gane o desee que no gane yo simplemente estoy viendo consecuencias de cada cosa si tiene un brillante desempeño y llega llega a derrumbarse de vuelta la federación rusa es muy posible que hubiera un vacío poder cubierto estamos de acuerdo pero todos sabemos que definitivamente el corredor este euroasiático estoy hablando de todas Kazajistán Uzbekistán todos esos países caen sobre la órbita caen bajo la órbita china o sea justamente aquel a quien tú desde Washington estoy poniéndome en lugar de Biden ¿no? señalaste como tu principal oponente entonces esas cosas para que la gente no entienda también desde Washington se deberían ver o quizás se ven entonces todo es muy relativo en lo que escuchamos en lo que vemos y cuáles son las verdaderas estrategias en mi opinión vos no querés dar opiniones pero a mí me gusta ser atrevido por eso vos sos el profesor y yo soy el alumno en mi opinión hay poca lucidez en algunas decisiones y ha habido algunas metidas de patas de este tipo pero a la larga todo hay que tomarlo con pinzas igual que una gran victoria rusa legitimaría la acción bélica de una no, no, no perderíamos todos claro pero lo que pasa que es un poco más complicado vamos a ponernos un poco conspiranoicos nosotros tenemos dos minutos para ir conspiranoicos porque nos queda el segundo tema perfecto rapidito nosotros no sabemos cuál es el objetivo final por ejemplo de los Estados Unidos entonces vos cuando vas a vas a una batalla o a la guerra mejor dicho vos tenés un objetivo final en la segunda guerra en la segunda guerra era eliminar los totalitarismos de Alemania y de Italia en el medio pudo pudieron no pudieron no perdieron batallas y hubo cambio de decisiones pero lo que no cambió fue el objetivo final o sea la gran flecha de hacia donde voy esa flecha puede ser la suma de muchas flechas que van en distintos sentidos pero cuando las sumas estamos hablando de física suma de vectores cuando las sumas te da la dirección entonces si esto lo miras en una perspectiva como yo dije la otra vez desde el año 50 porque muchos sostienen que la segunda guerra mundial recién terminó en el 89 y hay algunos que ya dicen que no terminó en el 89 que está siguiendo en otra fase son distintas fases la segunda guerra mundial una fase guerra fría otra fase del 90 para acá otra fase pero las fases tienen que ir alineadas y apuntando en una misma dirección ¿cuál es? derrotar a Rusia no desaparecerla y después esa cuarta fase va a ser derrotar a China no desaparecerla sí, sí, de acuerdo y voy a estar enterrado y voy a hacer polvo en la tierra en esa época no, está bien pero vamos a dejar algo escrito para que alguien después pueda tener información otro tema que teníamos propuesto para hoy Ricardo era ¿qué nos dejó este 2022? pero seguimos tratando de desafiar a los que hablan de estos temas para hacer cosas distintas pero por fuera de la guerra sí, yo te hablé a ver un detallecito el informe que hicimos a vos te lo mandó el coronel Vila sí a vos me lo había mandado a que le agradezco yo ya lo había visto ya lo había escuchado ¿a qué voy? lamentablemente este informe circula entre la gente que está interesada en esta temática lamentablemente vos estás haciendo una difusión de algo de calidad ahora que están en vacaciones playa siéntense a leerlo tranquilamente y van a disfrutar de un buen producto lo que vos referías yo te decía la otra vez cuando estábamos charlando cuando tuvimos una reunión que poco se habla de los efectos que ha dejado este conflicto y la otra vez estaba pensando el gasto que está teniendo Rusia en esta guerra que todo el mundo habla que es descomunal misiles armas equipamiento ha sido el gasto de de acumulación de inversión en armamentos durante muchos años que no se invertían en la sociedad civil la misma lógica de la Unión Soviética con otras palabras yo dije en algún momento el estado de bienestar se sostenía sobre las armas pagadas por Estados Unidos exactamente uno de los problemas de la Unión Soviética era que cada vez destinaba más al tema defensa menos al tema social después otra de las cosas que se ven mejor dicho son hechos es que ahora hay una marcada línea que hay un mapita muy interesante es global donde delimita la línea de autoritarismos y democracias o sea como vos estabas hablando la solución de este conflicto pero hay valores anteriores al conflicto que ya la gente se olvidó nosotros estamos hablando de que se inició un conflicto con todos los problemas internos de Ucrania interno de Rusia pero un país invadió al otro y si llegamos a una solución donde pierde territorio el país invadido estamos abriendo la puerta a que cualquier país que tenga poder puede invadir al otro y quedarse con una parte porque al final del día un resultado obtiene no hay duda la valoración de cuántos muertos inversión plata dinero eso eso es una cuantificación lo que no podemos entender porque no estamos en los pies del decisor o de esas élites decisoras es porque esa decisión política les resultó positiva aunque haya costado todo lo que costó si no no hubiera habido guerras porque todas las guerras fueron decisiones políticas y las fines de todas esas guerras fueron muertos destrucción y un bando que dijo yo gané ahora el problema es que si el yo gané es el que decidió después de haber firmado tratado de límites en el 91 invadir para rescatar grupos culturales afines entonces vamos a entrar en un caos muy grande y acá ahora en carnaval si nosotros nos vamos a nuestra frontera con Brasil vamos a ver grupos culturales que de repente no son de nuestra cultura tradicional que están acá y que podríamos seguir ese mismo argumento eso es lo que quiero transmitir porque esté pasando allá no quiere decir que no pueda pasar por acá si 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 totalmente de acuerdo ese tipo de cosas bueno lo que pasa es que tenemos sociedades muy acostumbradas a una forma de vida tú decías la forma profesional en que se ataca una guerra en realidad lo vimos en la segunda guerra mundial lo que pasa que estamos dos generaciones más que no saben lo que pasó entonces no están acostumbrados a ver un ataque profesional a una guerra en la cual todo el mundo presta atención entonces Ucrania nos ha vuelto un poco a esa mentalidad de decir el mundo está en guerra aunque sea algo en este caso más circunscrito a un territorio pero el mundo está en guerra porque desde el punto de vista comercial está en guerra y desde otros puntos de vista está en guerra yo le decía cuando fue lo de Gersón los rusos tiraban 61.000 proyectiles de artillería por día estamos hablando de proyectiles de 4 o 5 kilos 61.000 por 5 kilos estás aviando de 300.000 kilos y ahí militar no militar hoy no 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 eso eso para cualquiera que tenga cualquiera que tenga una motito para distribuir sabe que puede llevar tantas pizzas tantas cervezas si le dan una más la tiene que llevar en el otro viaje logística pura de acuerdo amigos nos esperan un ratito más ya volvemos hacemos otra pausa y redondeamos estás escuchando la hora global una mirada al nuevo desorden mundial seguimos amigos bueno ustedes no lo saben pero lo sospechan seguimos hablando fuera de micrófonos seguimos avanzando con estos temas estamos haciendo un punteo con Ricardo Barbosa sobre aquellas cosas que ha dejado el 2022 por fuera de la guerra estoy tratando de mantenerlo dominado a Ricardo para que no hable de aspectos militares porque es un gran profesor de geopolítica es un gran estudioso además de las relaciones internacionales y es un desperdicio que no lo escuchemos de ese ángulo siempre tendemos como estamos en guerra a pedirle el número de serie de los misiles que se están usando y los radares ese tipo de cosas que por supuesto él nos tira toda esa información pero lo desperdiciamos en las otras áreas seguimos Ricardo con aquellas cosas que nos dejó la guerra por fuera de la guerra o nos dejó el 2022 porque la guerra no terminó bueno como pediste un punteo hablamos de esa línea de autoritarismo que podríamos emular a Huntington en las olas democráticas y antidemocráticas Europa depende mucho más de Estados Unidos sabemos que Europa voluntariamente depende no es a gusto el consumidor depende más que nada el tema de gas hasta que solucione tiene una inflación instalada promedio del 10% pero la electricidad en Alemania subió al 40% los alimentos el 20% o sea tiene un problema que se está apareciendo en Latinoamérica China tiene problemas la demostración de todos los problemas del COVID qué quiere decir una gran potencia hubiera podido vacunar a todos y tiene porcentajes de vacunación en determinados grupos etarios bajo el el gran problema de Afganistán que dejó Estados Unidos sacó el piecito del hormiguero que le picaba tanto se fue muchos no saben pero Irán cuando cuando fue la invasión de Afganistán apoyó Estados Unidos tiene un problema con los talibanes Pakistán tiene un gran problema con los talibanes China en parte también la India también o sea los talibanes se van expandiendo como hormigas que van mordiendo a todos los talibanes se volvieron ingobernables totalmente corregime si porque yo estoy tratando de entender un poquito el fondo de eso pero todos dejaron que volvieran porque de alguna forma estaban dando orden o cierto respaldo por lo menos tribal a ese tipo de grupos tiene que haber alguna razón por la que pacíficamente entraron porque dicen fue una guerra pero seamos honestos se entraron como pericos por su casa cuando cuando Estados Unidos entra se alía con los opositores de los talibanes que fue la liga del norte el problema lo dijo Biden en su discurso su único plan de Estados Unidos era matar a Osama Bin Laden después de ahí no había plan y vos cuando querés hacer ese tipo de cambios tenés que tener un plan para la sociedad hay una película con Tom Han que se llama Charlie Wilson que es el que consigue la plata para los misiles para combatir a los rusos en Afganistán y después cuando quiere conseguir plata para las escuelas en Afganistán no lo consigue entonces vos no podés ocupar un país y no tener un plan de educación un plan de urbanización porque vos el gran problema que tenés ahí es lo incomprensible para nosotros es que los razonamientos de los talibanes son irracionales porque porque vienen de la fe un señor que está arriba le dicen que hagan determinadas cosas a través de un señor que está acá abajo para no se nos vaya el tiempo los grandes problemas que tiene China en el mar amarillo porque el tema de Ucrania mandó determinados mensajes no sólo como la alineación de China que apoya que no apoya sino que también en el entorno como lo dije en la tertulia Japón por ejemplo que tiene unas fuerzas armadas increíbles pero se rearma pero está dentro del ministerio interior todavía ahora van a ir a un plebiscito que lo más seguro van a cambiar eso primero reinterpretaron la constitución y creo que la van a reformar si la reinterpretación fue tropas de autodefensa quiere decir que vos podés atacar con determinada respuesta pasaron a defensa o sea que pueden atacar si son amenazadas no existe el ejército japonés supuestamente de nuevo plebiscito van a ser el ejército japonés y van a ser las fuerzas de defensa o sea ante cualquier amenaza ellos podrían actuar antes que la amenaza se materialice y después la guerra con Ucrania a Rusia le está afectando en su entorno geopolítico y un ejemplo muy sencillo es la tía Pelosi que ahora se fue ya no es más presidente de la cámara de representantes de los Estados Unidos que está vacante estuvo en Armenia para ofrecer mediación con los problemas con Azerbaiyán entonces el protector de Armenia que era Rusia ya Rusia no lo puede proteger los Xi'an como hablamos Kajakistian tuvo un problema con Rusia no reconociendo el tema de las repúblicas independentistas está China cerca ahí ¿no? y China dijo que apoyaba ante cualquier problema de seguridad a ese país o sea que Rusia no lo podría invadir para este encaminarlo por el buen sendero como dicen nuestros míos si te entendí la noticia no es que Estados Unidos pueda influir en esa zona todavía o que China todavía puede influir sino que la noticia es que Rusia ya no puede influir es como dijimos un poder no genera un vacío genera que otro llena ese poder entonces lo que hablábamos en la tertulia que muchos me resongaron de que Europa yo decía que vivía en una hamaca paraguaya abanicándose porque tenía la energía barata de Rusia la economía de China la seguridad de Estados Unidos hoy cuando entré y afuera del micrófono te estaba diciendo de que el ministerio de defensa alemán tuvo que sacar un comunicado diciendo que Alemania entera tiene munición para tres días de combate no para los 30 que le pide la OTAN y los tanques que dio para Ucrania no tiene reemplazo entonces estaban en la hamaca paraguaya y se tuvieron que bajar y ahora se deben haber pinchado con alguna broja se entendió entonces para resumir un poquito Ricardo la existencia de esta guerra en realidad es consecuencia de un estado de cosas donde el orden está cambiando está cambiando porque saquemos la palabra orden porque la relación entre los países está cambiando el sistema está cambiando históricamente el sistema se modifica por grandes guerras primera guerra mundial mata al imperio imperialismo del siglo XIX segunda guerra mundial crea dos polos esto realineación y todavía no sabemos y no sabemos pero por lo menos gracias a tu punteo estamos viendo donde están oliendo esos acomodos más allá de la guerra y que nos va a afectar nos guste o no nos va a afectar nos va a afectar bueno y será material para este año que viene en el 2023 encararemos algunos análisis que nos acercan a esos temas vendremos muchas veces antes del primero de julio después del primero de julio tengo muchas ganas y lo quiero decir los oyentes porque ya nos estamos yendo ya detrás del vidrio ya Martín me está tirando granadas este 2023 yo quería contigo y con otros amigos porque no son colaboradores son amigos intentar ver aspectos regionales de este planeta que no se ven cosas lindas de ver un buen estudio por ejemplo una geopolítica andina por ejemplo y ver que se puede sacar de conclusión allí ahora que hay algún tipo de cambio ideológico allí también Brasil sigue siendo un gran tema de discusión de todos en la facultad empezamos a hablar porque un día me hiciste una pregunta porque yo en la clase dije los TLC de Estados Unidos fueron un cuchillo en América del Sur que dividieron para que el Mercosur famoso no se expandiera por toda América del Sur y quedó un cuchillo clavado la herida sigue ahí desde Colombia hasta el sur de Chile donde uno está con TLC y otro está en el Mercosur será insumo para este año amigos nos despedimos nos vamos de este pedazo de la tarde de Radio Mundo del 1170M de vuestro dial nos vamos y los dejamos como siempre de la mano de Eduardo Rivero que mágicamente suspende el tiempo y nos hace volver a estar inmersos en la mejor música del mundo nosotros como cada martes y cada jueves a las 15 horas estamos aquí con ustedes tratando de extender este nuevo desorden mundial chau chau la hora global martes y jueves a las 15 horas repite a las 21 horas a las 15 horas chau chau Gracias.